Analista de Yahoo cree que la WWE está condenada al fracaso. El programa Yahoo Finance emitió recientemente un programa con opiniones sobre el futuro de la WWE. Brian Sossey de Belus Capital Advisors y Jeff Mike de Yahoo Finances debatieron sobre el futuro de la empresa y determinaron que su futuro está condenado. Sossey mencionó que existen tres razones por las que WWE no aguantará mucho tiempo en la élite. El envejecimiento del talento, las lesiones y la incertidumbre que se crearía si Beast Backman decidiera abandonar la empresa. Sobre Beast Backman se comentó que la WWE parece no tener un plan B. Beast Backman sigue trabajando muy duro tras bastidores realizando la gestión de todo el subproducto. Bueno, en resumen, según estos dos analistas creen que la WWE ya está condenado. ¿Por qué? Porque el envejecimiento del talento, las lesiones y la incertidumbre de que se crearía si Beast Backman decidiera abandonar la empresa. Bueno, así que, ¿qué opinas tú? Es una lástima, la verdad. Estamos viendo muchas cosas que han bajado, la verdad. La gente ya no son como antes y las historias tampoco. Y bueno, la gente se está cansando poco a poco, pues, ¿no? Aparte por las injusticias de que hay, ¿no? No dan un push a los nuevos talentos. Calle celular de miércoles. Y otras cosas más, pues, ¿no? Es una lástima, la verdad. Si la WWE fracasa, ahí se va a ir una parte de mi infancia, pues, ¿no? Yo no sé si algún día fracasará. Pero lo que sí es cierto es que ya no tiene tanta gente como antes. Las ganancias que hace ya no es como antes tampoco. Y bueno, pues, es algo ya que se sabe, pues, ¿no? De la WWE de antes y la WWE de ahora, pues, ¿no? Hay un video de las tres razones. Y bueno, si quieres verlo, pues, ahí te dejo el link en la descripción. Y bueno, eso es todo, ¿no? Es una lástima, la verdad. Pero bueno, para mí, el mejor año ha sido el año 2003. Por la pelea de la Roca contra Goldberg. Cuando pelearon por primera vez Shawn Michaels contra Chris Jericho. Cuando pelearon por última vez Stone Cold contra la Roca. La última pelea de Hulk Hogan. La cámara de eliminación ese año ha sido lo mejor. Y otras cosas más, pues, para mí el año 2003 ha sido el mejor. Así que yo les pregunto a ustedes. ¿En qué año te gustó más los eventos de la WWE? En mi caso, es el año 2003. Así que, por favor, házmelo saber en los comentarios. Me despido. Marca su me gusta, favorito, comparte, comente. Sígueme en el Facebook y en el Twitter. Y nos veremos hasta el siguiente video. Cuídense, bye bye. Chau, chau, chau.